En el video anterior, les hablé sobre el clan Zenin, uno de los 3 grandes clanes en el mundo de Yuyutsu Kaisen. Así que continuamos con el clan Gojo, descendientes de Sugawara no Michizane, uno de los 3 grandes espíritus de Japón. Entre los miembros del clan Gojo, se ha heredado la poderosa técnica de maldición ilimitada, que en sí el clan Gojo es prácticamente un equipo formado por un solo hombre, Gojo Satoru, que además es poseedor de los 6 ojos, un don que se daba en 400 años, siendo Gojo Satoru el hechicero más fuerte de Yuyutsu Kaisen, con el destino del mundo cargando en sus hombros. Que bueno, por si no saben cómo funcionan sus poderes, le estará apareciendo en la esquina superior derecha una tarjeta donde le estaré dejando el link de un video mío explicando sus poderes. Siguiendo con el clan Camo, un clan de Onmyoji tradicionalista y conservadores, se dice que los hechiceros Onmyoji fueron los que se coronaron en la cima del poder de la era Eiyan. Los herederos de sus linajes son el clan Camo, conocidos como los conservadores de la tradición en la sociedad de la brujería, siendo la casa de hechiceros más cercana a los altos mandos. Lo que más estima al clan Camo son las tradiciones y el estatus social del que gozan en el mundo de los hechiceros. Lo que mantiene eso es la técnica ritual que se hereda a través de su linaje, que es la manipulación sanguínea, que les permite controlar las partículas de su sangre. Pero no siempre tuvo una buena reputación, ya que un hechicero mancha gravemente su reputación, siendo este el peor de todos los hechiceros. Activo a inicios del periodo Meiji, llamado Noritoshikamo, miembro del clan Camo. Su curiosidad y sed de conocimiento eran infinitas, llevándolo a cometer atroces experimentos, que en uno de ellos llegó a cruzar a una mujer poseedora de una condición muy especial con un espíritu matito, resultando la pintura de las nueve putrefacciones. Y bueno, en sí, estos serían el clan Gojo, el clan Camo y el clan Zenin, formando los tres grandes clanes de Jujutsu Kaisen, que para mí el clan Gojo y el clan Camo son los que menos hemos visto en el anime, y solo hemos visto a Gojo Satoru y a Noritoshikamo, que la verdad no sé si actualmente en el manga ya se mostraron más miembros del clan Camo. Pero bueno, espero que les haya gustado el video y les haya servido la información sobre los tres grandes clanes en el mundo de Jujutsu Kaisen. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!